Es paso obligado para quienes quieren ir a la costa colombiana, pero para ampliarnos la información nos encontramos con el presidente de la veeduría municipal del Zulia, él es Luis Alberto Gómez. Bienvenido, veedor. Gracias, muy buenas tardes a nuestra amiga Fabiana, ATN, que siempre han estado muy preocupados, muy atentos a la problemática del Zulia y en lo que se refiere al problema del puente Breno Espina Pérez en su nueva fase, la fase 2. De esta manera que creemos que ha sido importante que se haya superado ese trancón del día de hoy con algunos dirigentes del Zulia y pues nuestro conocimiento es que más o menos a mediados de marzo extraña el puente al servicio de la comunidad del norte de Santander. Queda así pendiente, que es muy importante, la construcción de la variante de 2.8 kilómetros que va del nuevo puente al sector de Borrequeros, donde también hay que construir otro puente más pequeño para tener una vía totalmente expedita y acabar ese trancón que lleva 40 años afectando a la comunidad del Zulia. Don Luis Alberto, ¿qué decir de los constantes cambios en la fecha de entrega de este nuevo puente? Se había dicho diciembre, luego enero, ahora febrero y pues el día de hoy ya dijeron marzo. ¿Qué piensa usted sobre esto? Por ejemplo, un dato muy importante, hasta en la primera semana de enero de este año se firmó el contrato, la venta, para poder hacer la escritura del predio a nombre ya del gobierno nacional, donde iba a quedar la primera base del puente que es en terreno del Zulia. La señora que estaba ahí, que ocupó el terreno hace 30 años, hasta ahorita formalizó la entrega a la venta y si eso no se hubiera dado, no se hubiera podido construir la primera base. De modo que se esperaron prácticamente 15 meses para que ella firmara la escritura. Entonces es un inconveniente muy grave. El segundo importante también es el tema de la lluvia que afectó al norte de Santander en los últimos 3, 4 meses. Y por último, un problema en la fosa 3, en la que queda en toda la mitad del río. Ahí lucharon porque se abría la fosa, se profundizaba y salían dos chorros de agua hacia arriba y mientras eso no quedara seco, no se podía fundir. Se superó eso, pero duró más de 20 días y un día sí y otro día no. Un día y sí, otro día no. Entonces eso obstaculiza el desarrollo de una obra porque para toda la construcción. Y es que precisamente mientras se llevaba a cabo el desarrollo de esta construcción, se seguía utilizando la estructura del puente antiguo del Mariano Ospina Pérez, precisamente, quien el día de hoy presenta un deterioro. Este deterioro ha generado accidentes y también el comportamiento de los conductores no es muy favorecedor. El abuso, el maltrato, las palabras groseras o heces con las personas que manejan ahí, las paleteras que llamamos, que son únicamente dos, pues la gente no respeta. Hay veces se montan dos tractomulas sobre el puente que está prohibido, tanto en el sector de Cúcuta como en el sector de Zulia, hasta la pasacalla grande, que es solamente una tractomula. Y hemos visto muchísimos videos donde las tractomulas se van una tras de otra con un riesgo de que el puente colapse. Por eso esa placa ha venido fallando. En los últimos días hubo un accidente grave con un motorizado que casi pierde una pierna. Pero, repito, es que también, aparte de que ha faltado más personal de pareteros, de que ha faltado el compromiso de la policía vial allá en el Zulia, en ese puente, a lado y a lado, organizando el paso, pues eso ha traumatizado la economía del departamento. Porque irnos al Zulia, volver de Zulia en tres horas, realmente le acaba la paciencia a cualquier persona. Bastante complicado, don Luis Alberto, pero veámoslo desde este punto. De generarse un cierre total de este puente, las pérdidas económicas también serían grandes, ¿no?, por el transporte de mercancía que pasa por allí. Pues eso es lo que, digamos, algunas personas nos han planteado, de que como dirigentes, que luchemos por prohibir el paso de las tractomulas. Y a mí me parece que eso sería un irrespeto, una ofensa con el esfuerzo que ha hecho la industrial del norte de Santander, en la producción de arroz, en la producción de carbón, en los productos también que llegan de la costa por barco para entrar con la comida cúcuta, que no le permitamos a las tractomulas el ingreso por ese puente. Por eso yo no he estado de acuerdo en eso de decir que suspendamos el paso, que se vayan por Bucaramanga o que se vayan por la vía por Santander. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todo el mundo, siendo decente, colaborando, pueden tener acceso al buen uso del puente. Don Luis Alberto, ¿qué se ha ya estipulado sobre el uso, o bueno, primero la reparación del puente actual y el posterior uso para una ruta? Pues ayer tuve un momento triste cuando yo le planteaba al director de envías, y digamos, ese ha sido mi sueño, es de que el puente siga sirviendo como una vía de favorecer el desarrollo del Chulia. ¿Por qué le digo esto, Fabiana? Porque lo que teníamos anunciado para el Chulia era un puente de cuatro calzadas, similar al de Atalaya. ¿Por qué? Porque en los planos de desarrollo del eje vial hacia Ocaña figura desde el anillo vial occidental hasta donde va a terminar la variante, doble calzada. Entonces, doble calzada con un puente también de doble calzada, pues facilita el desarrollo de la economía del departamento. Como eso no se dio, ya pensar en otro puente nuevo, al lado del otro, pues va a ser muy difícil. Entonces, por eso yo considero que dejar el puente, Mariano Pina Pérez, en el sentido para carro pequeño del Chulia Cúcuta, favorecería la economía. Pero me decía el ingeniero que al encontrarse en las dos vías podría causar un problema de roce de vehículos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esta petición pensando en el desarrollo económico de la región. Bueno, don Luis Alberto, agradecemos mucho su presencia aquí en ATN Noticias. Y para finalizar, quisiera que usted le hiciera una invitación a los encargados de esta nueva variante, pues a que se comprometan para que de verdad esta obra, pues tenga un tiempo correcto. Sí, yo quiero realmente que quien salga favorecido con ese contrato, que entienda que esto ha sido un compromiso de toda una vida. Voy a decir algo con humildad. A mí el que me dio esa visión de estar pendiente de ese tema, pues aparte que yo también he trabajado en vías, fue el doctor Vigilio Barco. El doctor Vigilio Barco era una persona muy llegada al Chulia. El papá tuvo finca en el Chulia. Y ya siendo presidente, tuve la oportunidad de hablar con él. Yo en ese caso era concejal del Chulia y diputado. Me recibió amablemente en la comisión, me dio siete minutos. Me dijo, no hable y yo le voy a hablar. Y lo primero que me habló Fabiana fue de esto. Él me dijo, Luis Alberto sueñe con ver la autopista de Atalaya, que sigue así en cuatro carriles, en dos carriles, pasa por el puente Marielos Pina Pérez, pero ya grande en cuatro carriles, voltea para San Cayetano y sigue para Ocaña. Y en San Cayetano da la vuelta y va a unirse con el anillo vial occidental, que es de cuatro carriles. Ese sueño se me interrumpió. Porque ya no hay vía, no es posible conectar la autopista de Atalaya con el Chulia en cuatro carriles, porque ya la invasión ha sido terrible. Y el anillo vial occidental quedó de dos carriles. Entonces de modo que hay que seguir soñando, pero ya con los pies sobre la tierra. Así es, bueno. Confiemos que eso va a quedar así bien y seguir adelante en la lucha mientras Dios nos dé vida. Por supuesto, en estas obras que favorecerían a la comunidad en general, pues diría yo que de todo el país. Bueno, muchísimas gracias, don Luis Alberto, por venir la tarde de hoy. Aquí continuamos con más información. Hoy final...